Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo sustituir estos tanques de nuestro CIS por estos otros tanques que vienen encapsulados. Así es como quedará antes y después de realizar el proceso. Primer paso lo vamos a hacer con unos tanques de un CIS completamente nuevo sin estrenar, el cual vamos a quitar los tubos que van a los cartuchos simplemente iremos quitando uno a uno los tubitos que van a cada uno de los cartuchos. El proceso es muy sencillo. Estos tanques ya los dejaremos apartados. Cogeremos el nuevo juego de tanques. Separaremos los tubos para poder conducirlos mejor hacia los cartuchos y lo que es muy importante es cercionarnos y asegurarnos de qué tubo conduce a cada uno de los tanques para hacer llegar la tinta correspondiente a cada color de cada cartucho. Y una vez tenemos esto claro simplemente es ir insertando cada tubo en el codo que introduce cada uno de los cartuchos. Así de este modo iremos introduciendo el tubo en el codo. Si ves que va un poco duro, no te extrañes, es normal. Puedes humedecer un poco o mojar un poco si quieres el codo que va en el cartucho para que entre un poquito mejor el tubo. Si ves que cuando termines queda un poco doblado alguno de los tubos, sería conveniente recortarlo. Simplemente extraemos el tubo que quede un poco doblado o quede un poco plegado y lo recortaremos para que no haya ningún pliegue en el tubo. Y la tinta pueda llegar perfectamente desde los tanques hasta el interior del cartucho. Y este sería el proceso en un CIS completamente nuevo. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero en un tanque, en un CIS que tenemos nosotros, que hemos utilizado en otra impresora y el cual queremos aprovechar los cartuchos para instalarlos en el nuevo CIS o en el nuevo tanque de CIS. Bien, extraeremos la pila, luego quitaremos el soporte de la pila e iremos quitando también, como hemos hecho antes, los tubos que van a cada uno de los cartuchos. Ahora en este caso, como ya tenemos claro qué tubo conduce a cada tanque y a cada color, pues simplemente nos queda ir introduciéndolos en cada uno de los cartuchos. Esto es muy importante, asegúrate que cada color conduce al cartucho correspondiente. Una vez introducidos los tubos en los cartuchos, pondremos el soporte de la pila. La pila no la pondremos todavía, la pondremos al final. Y ahora vamos a proceder a ir introduciendo la tinta en los tanques. Yo he aprovechado a extraer la tinta que tengo de un CIS viejo y aprovecho la tinta para introducirla en estos tanques. Evidentemente tiene que ser la misma tinta del mismo modelo de impresora que vamos a utilizar. No vale cualquier otro modelo de tinta que no vaya a corresponder con el modelo de la impresora que vamos a trabajar. Yo he utilizado una jeringa y esta aguja porque para mí ha sido más cómodo hacerlo de este modo, pero si fuera tinta nueva, es decir desde la botellita de tinta, pues sería más cómodo y más rápido. Simplemente, colocándole el adaptador a la botellita de tinta, lo introduciríamos dentro de los tanques. Una vez llenado cada depósito, pondremos el taponcito cerrando la entrada de tinta y el orificio pequeño de entrada de aire. El siguiente paso, vamos a hacer llegar la tinta desde los tanques a los cartuchos. Para ello vamos a utilizar una jeringa, la insertaremos en el orificio de entrada de aire e iremos extrayendo el aire poco a poco para que la tinta vaya llenando el cartucho. Esto hay que hacerlo lentamente, hasta que llegara un momento que extrairemos un poquito de tinta con la jeringa. Esto nos indicará que el cartucho ya está lleno. Ahí está. Extraemos la jeringa. Y colocaremos el taponcito de silicona, bien apretado y asegurándonos que está bien puesto. Extraeremos cada uno de los tapones cuando vayamos a hacer este proceso para que circule el aire y la tinta pueda llegar desde los tanques hasta el cartucho. Una vez terminado cada color, volveremos a tapar el orificio de entrada de tinta y el orificio de entrada de aire. Y repetiremos este proceso con cada uno de los colores. Comentarte que estos depósitos son un poquito más pequeños que los otros depósitos que hemos visto antes. Los otros depósitos tienen una capacidad aproximadamente de 80 mililitros, mientras que estos tanques tienen una capacidad de 60 mililitros. Bien, ya tendremos llenados los tanques de tinta, hemos hecho llegar la tinta hasta los cartuchos, colocaremos la pila y el conector lo pondremos en la plaquita de reset de chips. Ahora vamos a introducir la puerta frontal del cajón de los tanques que van por esos pernos que vemos ahí y va a presión desde la parte de abajo hacia arriba a presión y ya está. Ya tendremos puesta la puerta de nuestro cajón de CIS. Bien, ahora la vamos a colocar en la impresora, tal cual hemos quitado nuestro CIS anterior, vamos a volver a colocarlo, posicionaremos el conjunto de cartuchos dentro de su habitáculo en la impresora, asegurándonos que está bien insertado. Pasaremos la manguera de cables por el pasacables, de modo que quede ni muy tensa ni muy holgada. Yo a los tanques de los CIS les pongo un poquito de velcro para evitar que por accidente se puedan caer o se puedan tumbar. Entonces, bueno, como este tanque es nuevo, le vamos a poner un poquito de velcro para que queden más firmes y más seguros en nuestra instalación. De este modo, fijaremos el velcro en los tanques nuevos. Bien, ahora con una toallita húmeda limpiaremos un poquito todas las manchas que hemos podido crear durante el proceso de la instalación. Para que la tinta pueda circular desde los tanques hasta los cartuchos, es necesario abrir así, de este modo, los orificios de entrada de aire. Así tendríamos terminada la instalación. Y nos queda, por último, el nivelado de la tinta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues primero habría que tapar de nuevo los orificios de entrada de aire para que no se salga la tinta. Y estos tanques, al igual que los otros, todos los tanques de CIS tienen dos compartimentos. Un compartimento que es el más grande, que es el que se ve claramente, que es el de tinta. Y otro compartimento en la parte trasera, que es la cámara, se denomina la cámara de compensación de presión. Esta cámara de compensación de presión debe tener tinta, pero con un máximo de una altura aproximada de uno o dos centímetros de tinta. Bien, para nivelar esta cámara de compensación simplemente hay que hacer este proceso. Tumbamos los tanques en esta posición, sin levantarlos de la superficie de la mesa, volveremos a incorporarlos y ya está. Con este proceso que hemos hecho tan simple, ya está nivelada la cámara de compensación de presión y esto hará que llegue la tinta de manera correcta con la presión adecuada hasta los cartuchos. Volveremos a destapar los orificios de entrada de aire y siempre tendremos que tener nuestro CIS a la misma altura que nuestra impresora, tal cual está ahora así, ni más alto ni más bajo. Los tubos los colocaremos en posición como nosotros queramos y con esto ya hemos terminado la instalación del CIS. Hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya servido de ayuda. Si ha sido así, por favor dale un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de Bioprinter. Activa la campanita para estar al tanto de todos los tutoriales que vayamos subiendo. Sin más, darte las gracias por haber estado ahí y haberme acompañado en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!